Tus ojos Tus ojos cerraban la noche, tus manos hablaban de amor Tu aliento encendía mi cuerpo y el viento apagaba tu voz Luceros, estrellas y luna formaban la constelación Y un beso de mil candelitas gritaba a ti quiero desde el corazón Candelita de amor en tus ojos, candelita Candelita cuando tú me abrazas a candelita Como brilla tu cuerpo moreno, candelita Candelita la luz de la luna, ay candelita Llegaste a mi vida en silencio y en silencio me diste tu amor Y aquella tormenta de calma despertó un huracán de pasión Luceros, estrellas y luna formaban la constelación Y un beso de mil candelitas gritaba te quiero desde el corazón Candelita de amor en tus ojos, candelita Candelita cuando tú me abrazas, ay candelita Como brilla tu cuerpo moreno, candelita Candelita la luz de la luna, ay candelita Todo estaba escrito aquí en mi mano Me lo dijo un día una gitana Escribió tu nombre en mi costado Y en mi pensamiento, tu mirada Candelita de amor en tus ojos, candelita Candelita cuando tú me abrazas, ay candelita Cómo brilla tu cuerpo moreno, candelita Cómo brilla tu cuerpo moreno, candelita Candelita la luz de la luna, ay candelita Candelita de amor en tus ojos, candelita Candelita cuando tú me abrazas, ay candelita Cómo brilla tu cuerpo moreno, candelita Candelita, candelita Candelita la luz de la luna, candelita Candelita de amor en tus ojos, ay candelita Candelita cuando tú me abrazas, amor Candelita Cómo brilla tu cuerpo moreno, candelita Candelita cuando tú me abrazas, amor Candela, 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 candelita Candela, candela, candelita Candela, candela, candelita